Con la convicción clara de ser héroes de la patria, más de 150 alféreces del ejército colombiano interactuarán con soldados americanos. Permitirá adquirir conocimientos, destrezas en el mando. Desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, estos jóvenes emprenderán un camino para desarrollar su liderazgo en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica WINSEC, con sede en Georgia. Nosotros vamos a ser capacitados por personas oficiales y suboficiales designadas de diferentes países. Estos cadetes también enseñarán tácticas, técnicas y destrezas operacionales del ejército colombiano. Ejército que es referente mundial por su manera de operar y de combatir la guerra. Allí vamos a demostrar las diferentes habilidades y capacidades que tenemos. Todo con el fin de lograr un objetivo en común, la seguridad de la nación. El conflicto interno colombiano nos exige a nosotros como oficiales grandes capacidades de liderazgo. Es importante adquirir estas capacidades para dirigir a nuestros hombres en las operaciones militares. Después tienen que botear el escalímetro para sacar los otros. Sí, aprender de operaciones militares con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, Estados Unidos. Es un país que nos brinda una gran ayuda a nosotros, los colombianos, especialmente a los militares. Nos permite ir y adquirir conocimientos no solo de Estados Unidos, sino de diferentes países. En el transcurso de este año ya van más de 400 militares capacitados en este importante curso de liderazgo. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides.